Yo creo que la gente está, sí, un poquito decepcionada de lo que sucedió la semana pasada, pero cuando están viendo un evento de Golden Boy, saben que van a haber acción, saben que van a haber buenas peleas. Lo que fue Matisse contra Provocnikov, ahora lo que es Canelo contra Kirkland, y obviamente pues el futuro para el boxeo ha revivido el boxeo con estas tipas de peleas. Así que la verdad que estamos muy agradecidos por obviamente los boxeadores, y más que nada pues estamos muy contentos con la actuación que tuvo Canelo Álvarez. You know, when we make fights at Golden Boy Promotions, we always have the fans in mind, we always put the fans first, and we try and make fan-friendly fights. Lucas Matisse-Provacnikov was a perfect example. Hopkins Kovalet. Don't remind me. You know, that's what we're all about at Golden Boy, and now with Canelo Kirkland. I mean, this is what Golden Boy is all about, and this is what HBO Boxing is all about, and this is what boxing in general should be, is for the fans. For the fans. That's how it's possible.